¿Qué están haciendo, idiotas? Ah, el mundo se acabará. Y lo peor, perdimos el oro. Así que, ¡salud, señores! El gobierno estadounidense llamó. Los alienígenas quieren llegar al núcleo terrestre y quieren que un barco en el área monitoree su avance. Aquí no hay nadie más. Diles que sí. ¿Qué? Pero por 100 millones de dólares. Sí, un segundo. Dijeron que sí.